No te vayas mi amor, quédate un poco más El día comenzó, la noche quedó atrás Resiento y tu querer, quédate un poco más Te quiero más que ayer, no te vayas Una noche no es bastante, porque para ser tu amante Necesito mucho más Una noche no es bastante, porque para ser tu amante Necesito mucho más Ahora hay que rezar, pedirle a nuestro Dios Que entienda esta pasión, que quema el corazón Él sabe que es verdad, Él sabe que es amor Quédate un poco más, no te vayas Una noche no es bastante, porque para ser tu amante Necesito mucho más Una noche no es bastante, porque para ser tu amante Necesito mucho más No te vayas mi amor No te vayas mi amor No te vayas mi amor Quédate un poco más Quédate un poco más Quédate un poco más El día comenzó, la noche quedó atrás La noche quedó atrás, recién soy tu querer Quédate un poco más, te quiero más que ayer No te vayas mi amor No te vayas mi amor Una noche no es bastante, porque para ser tu amante Necesito mucho más Necesito mucho más Una noche no es bastante, porque para ser tu amante Necesito mucho más Necesito mucho más Necesito mucho más Abuelta Estás en cada cosa que pretendo En lo que ayer sentí En lo que hoy siento Hasta lo más profundo del silencio Es vos que va gritando Tu recuerdo Estás clavada aquí En lo más profundo Llenando mi existir Todo mi mundo Eres como verdad Dulce o amarga Como esfera de amor Que se hace larga Estás en cada instante Temida Porque eres mi canción Más aprendida Mantienes mi esperanza Mantienes mi esperanza Siempre verde Porque eres la ilusión Que no se pierde Estás en la distancia Y en el tiempo Estás en cada cosa Que yo pienso Tanto estás Que mi mente Se ha querido Que estás Donde no estás Que estás conmigo Amigo Estás como está el cielo En todas partes Estás en cada ciencia, letra o arte En mi surco mental eres semilla En las cosas profundas o sencillas Estás en cada paso que camino Y estás como profeta De mi sinurco Conoces mis llanuras y mi abismo Vives dentro de mí como yo mismo Estás en cada instante de mi vida Porque eres mi canción más aprendida Mantienes mi esperanza Siempre verte Porque eres la ilusión que no se pierde Estás en la distancia Tienes tiempo Estás en cada cosa que yo pienso Tanto estás que mi mente se ha creído Que estás donde no estás Estás conmigo Estás conmigo Si entendieras que cuando te miro Esta soledad se ahuyenta En mis ratos más felices Tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchas Mis palabras salen tiernas Si es que ves mi sonrisa Si es que ves mi sonrisa Si es que ves mi sonrisa se refleja tu inocencia Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos Que en tus pensamientos siempre yo estaré Si entendieras que lo que pronunció Está lleno de franqueza Entonces en tu vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca dejaré de amarte Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí Que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí ¡Suscríbete al canal!